Bueno, nosotros coincidimos, somos tres colegios y por supuesto que tres realidades absolutamente distintas. Lejos, el ámbito que buscamos con mayor debilidad es gestión curricular. También coincidimos absolutamente en que el monitoreo, el seguimiento es el que nos vaya. La evidencia la verdad. Porque la gran mayoría nosotros tenemos como la percepción que parecía que tal profesor cierto se hace, pero la constancia, la evidencia es la que nos puede. Dicho sea de paso con el PAC, hay que reconocer que desde pre básica hasta cuarto tenemos la oportunidad de realizar y poder cierto observar que está ocurriendo a lo menos en lenguaje y en matemática. Y de base a vida nosotros particularmente en nuestro colegio nos entusiasmamos y seguimos en otro nivel hasta un lado. Pero en general este instrumento, esta matriz, tiene un tremendo valor y nosotros pretendemos llegar a nuestro colegio, cierto, a comprobarlo, a socializarlo y poder sacar de verdad un gran provecho.